El candidato conservador francés, François Fillon, ha depositado su voto en el Ayuntamiento del Distrito 7, en el centro de París. A primera hora de la mañana, artificieros de la policía han inspeccionado las dependencias de este colegio electoral en busca de posibles explosivos. El candidato del Partido Socialista, Benoit Hamon, ha votado en Trap, en la periferia de París, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. La candidata del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, ha depositado su voto en su feudo electoral de Hénard-Beaumont, en el norte del país, donde tiene previsto seguir los resultados de la jornada. Al igual que ha sucedido con el resto de favoritos, la llegada del socioliberal Emmanuel Macron al colegio electoral de Le Touquet, en el norte de Francia, ha estado precedida por fuertes medidas de seguridad. El izquierdista Jean-Luc Mélenchon ha acudido a votar al Ayuntamiento del Distrito 10 de París, acompañado por sus principales colaboradores de campaña. Once candidatos se disputan este domingo el pase a la segunda vuelta, prevista para el 7 de mayo. Gracias. 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 Gracias.